¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquel historiador deportivo que se mete, que hurga, que investiga sobre la historia de un equipo, de otro o también de las elecciones uruguayas. Ya escribió sobre Peñarol, ahora le toca Nacional y está aquella polémica, ¿no? Se da la adyuntiva de ¿Quién es más viejo? ¿Quién tiene más copas? Aquí termina justamente el libro hablando del Nacional que vivió un momento único e irrepetible en el 88 cuando logra el título de Libertadores y después consigue en casi 100 días 5 copas consecutivas hasta terminar en diciembre con la Copa Intercontinental ganándole al equipo holandés del PSV Ingovel. Un libro recomendable para los hinchas de Nacional principalmente o los que son futboleros y les gusta la historia. Ahora hablamos de El Invitado. Podría tomar una parte de la letra de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, porque desde su origen nació en su tierra y buscó crecer estudiando, por supuesto, en otro lugar. Y ahí se desarrolló y ahí ha dado pasos enormes. Un tipo que le gusta progresar y va creciendo lentamente en lo que tiene que ver su postura como profesional. No se queda, no se estanca. Este es el invitado de hoy. Quien nos visita en la noche de hoy nació un 20 de enero de 1973 en Durazno, hijo de Guadil y Graciela, casado con Leticia, padre de Joaquín y Catarina, dos hermanos. Se vino a Maldonado allá por 1989. Se recibió en el ISEF en 1991. Trabajó en escuelas, clubes privados, equipos de fútbol como Atenas de San Carlos. Director de Deportes de la Intendencia Departamental de Maldonado en el periodo 2010 al 2015. Hoy, Director de Deportes y Juventud del municipio de San Carlos. Se ve con nosotros en el espejo, Gerardo Viñanes. Este es un juego, no me digas que no, empecemos el diálogo. En el libro lo que van a encontrar es, primero, qué es ser rico en Uruguay. O sea, de cuánto estamos hablando, de cuántos millones de dólares estamos hablando para ser rico en Uruguay. Cómo viven los ricos uruguayos. Cómo soportan o no las críticas que se reciben en una sociedad que muchas veces castiga el éxito. Tuvimos una cantidad de entrevistas con protagonistas, pero también hubo quienes no quisieron acceder a entrevistas. ¿Por qué? Porque también el perfil bajo es una de las características de los ricos uruguayos. Tratar de esconder la leche, como dicen ellos mismos en el libro. Un poco de todos estos temas es lo que van a encontrar en el libro. Quiénes son los ricos uruguayos, cómo viven su riqueza, cómo viven su riqueza en el Uruguay. Y cuando están en el exterior, que a veces cambia. A veces acá no se dan lujos, que sean en el exterior. Y yo diría, tratar de derribar prejuicios, mitos. Y acercarse más a una realidad que convive con los uruguayos. Y que sabemos mucho de los pobres, hemos estudiado mucho de los pobres. Pero los ricos sabemos muy poco. Alegría, colección verano 2016, Marcel Calzados. Para descansar con toda la comodidad, como si estuvieras en tu casa. En Rocha Hospedaje Doña Vero. Por la calle Juela, anexo City Café. Para viajeros, turistas, para todos. Aire acondicionado, LED, somier. Es único. Consulte al teléfono 4473-4839. Con desayuno incluido. Por la calle Juela, el hospedaje ideal. Doña Vero. Ven a comprar lo que quieras en Super Uru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás todo lo que buscas. Con precios que no verás en ningún lugar. Super Uru. Super Uru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Super Uru. Super Uru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Super Uru. Super Uru. Super Uru. Precios bajos todos los días. Hay aromas que te transportan a momentos inolvidables de tu vida. Y a lugares que son partícipes de esos momentos. Y nosotros queremos ser parte de tus mejores momentos. Panadería Manjares. De Nelson Rodríguez y Paula Pereira. Los espera en Zorrilla, Casi, Valle y Gordoñez. Celular 098-19-1879. Abierto de 8 a 20 horas. De lunes a sábados. La mejor panificación y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. La esencia de ser distintos. Farmacia Jazmín. La única fórmula que combina salud, belleza y ahorro. Para encontrar consejos saludables, en Luis Alberto Herrera, frente al complejo C8. Farmacia Jazmín. Teléfono 4472-7765. Teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego. Solo moda. Decir el vasco. Es decir carnicería. Calidad a la vista. Variedad de carnes. Con su clásica picada. Y los chorizos de la casa. Para invitar a tus amigos o un evento especial. El Vasco. En Luis Alberto Herrera y Avenida Italia. Teléfono 4472-6266. En Los Pelados. Promo 1. Un metro de musa más fainá más pepsi de un litro 25, 330 pesos. Promo 2. Mila en dos panes con fritas, 195 pesos. Promo 3. Super hamburguesas con fritas, 120 pesos. Promo 4. Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 290 pesos. Promo 5. Baurú con fritas, carne o pollo, 180 pesos. Piscitas con todos los gustos. Milanesas napolitanas para 1 y para 2. Pastas, ravioles, tallarines, ñoquis. Gramajos para 1 y para 2. Horario de 11 a 15.30 y de 19 a 1 de la mañana. En Luis Alberto Herrera y Avenida Italia, frente al Poli Deportivo. Delivery al 4472-1880. Celular 092-092-262. Atención, Crédit Increíbles. Esta vez la misión es entregar efectivo por un mes sin interés. ¡Sin interés! Vení o llamá a Créditel. Llévate tu crédito. Y devolvés la misma suma en un mes. 0% de Créditel. Efectivo por un mes sin interés. Efectivo al toque. Efectivo al toque. Agro Veterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del Dr. Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel. Las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agro Veterinaria El Gaucho. Amigos en quien confiar. Este es un juego. No me digas que no. Empecemos en el oro. Gracias Gerardo por este rato. Por acompañarnos y venirte de San Carlos. A charlar un poco y a conocer más de tu vida. Sí, un gustazo. Como siempre, gustavo estar contigo. No es nada venir hasta acá. Al contrario. Lo hacemos recíproco también. Devolviendo un montón de cosas que tú has hecho por el deporte de Maldonado. Bueno, y que a nosotros, la verdad, nos ayudaste muchísimo en los cinco años anteriores. A difundir, sobre todo, a dónde queríamos llegar con el deporte. Y el concepto que tenemos del deporte, la recreación y la actividad física. Y bueno, ahí hay un valor bárbaro de los periodistas. Y en el caso tuyo, bueno, fue bastante importante para nosotros. O sea, no tenía más que contar con tu invitación y venir. Por favor. ¿Dónde naces? ¿Dónde te criás? Y yo me crió, nací en Sarandí Grande, pero bueno, me crió en Durazno. Enseguida, a los tres meses estaba en Durazno. Mis padres son oriundos de Sarandí Grande, un pueblo de Florida. Sí. Que hace poco, hace muchísimos años que no viva y hace poco concurrí ahí. Justo fui a Florida, que tuve que dar un simposio. Participé en un simposio y me largué hasta Sarandí Grande. Y bueno, me gustó volver a este lugar, que casi no me acordaba. Pero bueno, mis padres son de ahí. Y después sí, en Durazno hice toda mi infancia, mi adolescencia. Y después ya partí hacia Montevideo. ¿Tres hermanos? Somos tres hermanos, sí. Yo soy el del medio, capaz que por eso fue que disparé primero. Digo que el del medio es el más complicado. No somos ni de papá ni de mamá, ¿viste? Ese es el problema. ¿Es verdad eso? No, no. Nosotros siempre tuvimos el mismo cariño de los padres. Siempre fui muy, sí, como queriendo hacer cosas diferentes. Siempre estuve pensando un poco para adelante desde chico. Independiente. Muy independiente. Entonces, bueno, ya a los 16 años, inclusive estaba terminando quinto. Lo hice bastante bien. Estaba terminando quinto y ya estaba insistiéndole a mis padres que quería irme a Montevideo. En aquella época que no se iba tan comúnmente a Montevideo. Y allí salió una posibilidad por el básquetbol. Le podría jugar a Neptuno. Y bueno, Neptuno me daba alojamiento. Y después por estudiante me gané una beca en AEU. También el gremio de los bancarios allá en la ciudad vieja. Y bueno, me fui a Montevideo. Inclusive tuve que terminar los exámenes de sexto libre. Pero bueno, me jugué al fútbol y al básquetbol ahí en Montevideo. Y bueno, me fui un año antes. ¿A qué jugabas mejor? ¿Al básquetbol o al fútbol? Y yo me gustaba más el básquetbol. Pero le repos que seguí con el básquetbol y me tendría que haber quedado en el fútbol. Sí, ese año que yo me voy salgo campeón del interior con Durazno. Que bueno. Le ganamos a Maldonado la final. Que jugaba el caballo de los Santos. Era, no me acuerdo. El caballo Díaz. El caballo Díaz. El caballo Díaz. Segura, exacto. Ese mismo. Este, de culturía. Jugaba en 33, más de esas camadas. Y bueno, ahí me llevo a Liverpool a Montevideo. Y a su vez, también fui a jugar a Neptuno ahí. Pero está, me duró poco porque en realidad, al sexto mes, el técnico de Liverpool me dijo, bueno, acá no vas a jugar al básquetbol ni al fútbol. Claro. Juega una cosa o juega otra. Y bueno, opté por el básquetbol. Y bueno, jugué unos años, pero está, el básquetbol en esa época menos tenía que ver. Y siempre más o menos tuve claro que lo mío era el estudio, ¿no? O sea, quería estudiar. Sabía que el deporte... ¿Cómo eras como estudiante cuando niño? Y bien, nunca tuve problema. O sea, tampoco hacía este... No te sobraba, pero... No, no me sobraba, pero este... Tampoco faltaba, digamos que... No, no, no. Siempre no me iba a exámenes. En la escuela me fue bastante bien, bastante mejor que en el liceo. Pero en el liceo mi viejo era gerente de una tienda bastante grande en Durazno. Entonces, de los tres hermanos, el que le iba mal en el liceo tenía que trabajar el verano en la tienda. ¿Era el castigo? Era el castigo. Entonces se perdía la playa y todo eso. Y bueno, yo creo que por el castigo trataba que me fuera bien. Claro. Y nunca me llevaba una... No, nunca me llevé una materia. Y bueno, ahí terminé el liceo bien. Y el tema de las amistades de los amigos, ¿qué recuerdas de la infancia o de la adolescencia ya? Sí, bueno, yo tuve una virtud que fue conservar a mis amigos de la escuela, casi de la misma clase. Hicimos casi todos liceos juntos. Inclusive hasta el día de hoy, una vez por año, nos juntamos en un lugar diferente, dos o tres días. Bueno, la misma barra de siempre. Somos once, justito. ¿Oye? Somos once, pero es un grupo muy unido. Después en la vida se para un poco, la parte laboral, familiar. Las obligaciones te hacen que lamentablemente tengas menos de lo que habitualmente lo hacías cuando era un joven. Exacto, pero el sentimiento está... Hubo un periodo que nos vimos un poco menos, pero ahora con la tecnología nueva, que el WhatsApp, que es lo único que tengo, ahí se creó un grupo de los amigos, estamos más en contacto, pero estamos muy dispersados. Hay gente en Salto, en Soriano. Bueno, bueno, pero fue una infancia muy linda, muy de campito, muy de... La típica de aquella época. Exacto, la típica, de jugar al cordoncito, de poder hacer un montón de actividades deportivas. ¿Clase media, Gerardo? Sí, sí, sí. Yo, a ver, no éramos... No sobraba, tampoco. Pero tampoco pasamos hambre, o sea, yo creo que antes lo que no faltaba nunca era la comida, ¿no? Eso, sí. Podía haber una pobreza de ropa y de trapos. Pero, y tampoco era tan que miráramos que tenía puesto uno o el otro. Este, capaz que alguna vez faltó algún trapo, pero la comida nunca faltó en mi casa. ¿Y para ir a la escuela? Bien, con el viejito, sí, todo. Mi vieja se desesperaba por la túnica blanca, la moña grandosta. Enorme. Este, pero, no, no, bien. ¿Qué hacía tu vieja? ¿Era ama de casa solamente? Ama de casa, sí, con tres varones. La típica de antes también, ¿no? Sí, sí. La madre en casa y el viejo era el que trabajaba. Sí, sí, lavando todo el día ropa, todos deportistas, imagínate. ¿Tus hermanos también jugaban al fútbol? Sí, sí, a todos. Mi hermano chico jugaba más al básquetbol y al handball. Después ya en la época de él había handball en Durazno muy fuerte. Inclusive alcanzó a ir a jugar a Montedío del handball. Pero éramos todos deportistas, sí, la verdad. Mi hermano grande ahí, después, era el que más les gustaba y el que, ta, abandonó más temprano, pero... Ajá. No, éramos todos deportistas. ¿Y ya tenías en tu cabeza lo que pensabas? ¿Estudiar o no? Sí, sí, yo tuve un referente ahí siempre, que la vida me llevó después a encontrarme con él y en el mismo escalafón a nivel profesional. Que era Mauricio Aguirre, que fue el director de Deportes de Flores hasta dos periodos consecutivos. Él era mi profesor en mis primeros tiempos de liceo y de la parte deportiva de fútbol. Era un profesor muy reconocido de Honduras, ¿no? Por lo tanto tenía la selección de fútbol, la de básquetbol. Y bueno, él siempre era como una referencia, ¿no? Y siempre me guié por cómo era como persona. O sea que la tenías clara cuando te fuiste a estudiar. Sí. ¿De qué ibas a hacer la educación física? Sí, sí. Y mi padre que permanentemente con el deporte. Mi padre fue presidente de la liga de básquetbol. Eso te ayudaba también. Estaba en el fútbol también. Si no estaba, se buscaba. Era delegado de juvenil, un cuadro de Durazno. Y nos llevaba todos los domingos a la cancha. Entonces, como que era muy calentón. Me acuerdo que igual nos peleábamos los cuatro contra alguien. ¿Ahí? Sí, mi padre era súper. ¿Y hoy vas a Durazno? ¿Vas al lugar donde vivían tus viejos? ¿Donde te criaste o no? No, o sea, no, no. Cambió mucho todo, ¿no? No queda casi gente de la vecindad que era antes. Inclusive nosotros teníamos... Había un campo cerca. La piqueta fatal del progreso. Claro, exacto. Tal cual. Ahora ya hay un complejo de vivienda. Y no conozco a nadie. Pasar por las esquinas y no estarían parados los parroquianos, esos que estaban siempre. Se han modificado la casa. Exacto. Todo va mutando. Y yo cuando voy, allá tengo a mi hermano grande y a mi madre. Y cuando voy, que voy una vez por año, trato de ir. A veces se me escapa un año. Pero bueno, generalmente una vez por año trato de ir. Estoy con ellos, hacia adentro. O sea, me voy a casa con un asado, con mi vieja, con mi hermano. Pero disfruta esos momentos así. Sí, sí, a muerte. Sí, sí, con mi hermano grande, que es que nos vemos menos. Bueno, él siempre dice que soy el mejor amigo. No nos vemos nunca. Pero sí, cuando voy, me aboco solo a la familia. Inclusive, ahí tenemos una anécdota muy linda. Hace unos años, hace dos años, un día me llama mi hermano y dice, mirá que nos anoté a los dos para Salven el Millón. Yo le digo, ¿qué hiciste, Leo? Nos anoté para Salven el Millón, porque así nos vemos. ¿Cómo? Nos encontramos en Montevideo, pero en Salven el Millón. No, pero viste que teníamos el bueno y terminamos jugando, Salven el Millón. ¿Fuiste? Tuvimos, sí. Ah, no me enteré. Piñairúa era, era él. Claro, sí, sí, el año pasado, el otro. No te puedo creer. Yo creo que ahí fue cuando. ¿Y cómo obtuvieron? Ganamos 80 mil pesos cada uno, 160. Perfecto. Yo le decía, te mato si perdemos la primera pregunta, quedo re pegado. Claro, mal profesor, me están mirando todo. O sea que... Igual le reen una pregunta de tenis y me equivoqué. Pero... No sabía eso. Sí, sí, no, no, y solito, mi hermano. Para verlo, ya nos sale el Millón. Pero, ¿y te avisó cuántas horas antes de ir al canal? No, no, porque eso se llevó a un casting después. Tuvimos que ir, no, se había notado como mil parejas. Entonces, él le había calculado, ya que teníamos que vivir como tres veces a Montevideo. Entonces, cada vez que íbamos, comimos una sala Montevideo. Y ahí se veía. Y ahí no veía, conversábamos. Qué buena idea que tuvo. Sí, no, fue muy mala idea. ¿Y después el premio, 80 mil pesos? Sí, 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 pero pasamos tantos nervios. Yo pasé unos nervios. Y me imagino. Sí, sí. Ah, lo voy a buscar ese programa. No, sí, sí, búscalo porque este... Qué bueno. Estamos con Gerardo Viñales, el director hoy de Deportes y Juventud. Del municipio de San Carlos. Exactamente. Es así. Sí, sí, está igual. Director de Deportes de la Intendencia de Maldonado, junto a Oscar de los Santos, cuando en el periodo 2010 en adelante justamente estuvo al frente de la Dirección de Deportes con un equipo extraordinario. De eso vamos a hablar después. Porque Gerardo era de la cabeza del grupo, pero uno veía a toda la gente alrededor que andaba. Sí, sí. Y también te voy a preguntar del accidente, Gerardo. Bueno, perfecto. Sí. Ahí es una etapa complicada de la vida. Sí, muy dura. En un momento de inflexión en mi vida, ¿no? Y que bueno, ahí como que uno trabajaba, trabajaba. Yo era ahí en esa época, era guardavidas, trabajaba de profesor, atendía un kiosco en Punta del Este. Bueno, entonces ya me habían advertido, estuve con unos problemas cardíacos y bueno, ya me habían advertido que tuviera más cuidado, que no tuvieran rutas permanentes. Y bueno, estuve en un surmenage en un momento viajando de Maldonado a San Carlos. Por suerte, por suerte, no iba solo y no choquea a nadie. Pero bueno, eso sí, fue un tapa de ocho meses en cama. Vamos a hablar ahora. Perfecto. Para muchos que también a veces andan al palo, pensando que la vida se... No, no pasa por ahí. Hacemos la pausa. Gerardo Viñales, el profesor. El profesor de Educación Física, como todos lo conocen en el fútbol de Maldonado principalmente. A la vuelta de la pausa, seguimos charlando con él. En el libro lo que van a encontrar es, primero, qué es ser rico en Uruguay. O sea, de cuánto estamos hablando, de cuántos millones de dólares estamos hablando para ser rico en Uruguay. Cómo viven los ricos uruguayos. Cómo soportan o no las críticas que se reciben en una sociedad que muchas veces castiga el éxito. Tuvimos una cantidad de entrevistas con protagonistas, pero también hubo quienes no quisieron acceder a entrevistas. ¿Por qué? Porque también el perfil bajo es una de las características de los ricos uruguayos. Tratar de esconder la leche, como dicen ellos mismos en el libro. Un poco de todos estos temas es lo que van a encontrar en el libro. Quiénes son los ricos uruguayos, cómo viven su riqueza, cómo viven su riqueza en el Uruguay. Y cuando están en el exterior, que a veces cambia. A veces acá no se dan lujos, que sean en el exterior. Y yo diría, tratar de derribar prejuicios, mitos. Y acercarse más a una realidad que convive con los uruguayos. Y que sabemos mucho de los pobres, hemos estudiado mucho de los pobres, pero los ricos sabemos muy poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alegría, colección verano 2016, Marcel Calzados. Para descansar con toda la comodidad, como si estuvieras en tu casa, en Rocha Hospedaje Doña Vero, por la Callejuela, anexo City Café, para viajeros, turistas, para todos. Aire acondicionado, LED Somier. Es único. Es único. Consulte al teléfono 4473-4839. Con desayuno incluido, por la Callejuela, el hospedaje ideal, Doña Vero. Ven a comprar lo que quieras en Superuru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás, seguro que encontrarás todo lo que buscas, con precios que no ganas en ningún lugar. Superuru, Superuru. Su Perú, precios bajos todos los días para jugar Su Perú, Su Perú, precios bajos todos los días para jugar Su Perú, Su Perú, precios bajos todos los días Hay aromas que te transportan a momentos inolvidables de tu vida y a lugares que son partícipes de esos momentos. Y nosotros queremos ser parte de tus mejores momentos. Panadería Manjares de Nelson Rodríguez y Paula Pereira los espera en Zorrilla, Casi, Valle y Gordoñez, celular 098-19-1879 abierto de 8 a 20 horas de lunes a sábados. La mejor panificación y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. La esencia de ser distintos. Farmacia Jazmín, la única fórmula que combina salud, belleza y ahorro para encontrar consejos saludables en Luis Alberto Herrera frente al Complejo C8. Farmacia Jazmín, teléfono 4472-7765. Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graf, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Decir el Vasco, es decir carnicería. Calidad a la vista, variedad de carnes, con su clásica picada y los chorizos de la casa para invitar a tus amigos o un evento especial. El Vasco, en Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia, teléfono 4472-6266. En Los Pelados, Promo 1. Un metro de musa más fainá más pepsi de un litro 25, 330 pesos. Promo 2. Mila en dos panes con fritas, 195 pesos. Promo 3. Super hamburguesas con fritas, 120 pesos. Promo 4. Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 290 pesos. Promo 5. Baurú con fritas, carne o pollo, 180 pesos. Piscitas con todos los gustos. Milanesas napolitanas para 1 y para 2. Pastas, ravioles, tallarines, ñoquis, gramajos para 1 y para 2. Horario de 11 a 15.30 y de 19 a 1 de la mañana. En Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia, frente al Poli Deportivo. Delivery al 4472-1880. Celular 092-092-262. Atención, Crédit Increíbles. Esta vez la misión es entregar efectivo por un mes sin interés. ¡Sin interés! Vení o llamá a Créditel. Llévate tu crédito. Y devolvés la misma suma en un mes. 0% de Créditel. Efectivo por un mes sin interés. Efectivo alto, efectivo alto. Agro-Veterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del Dr. Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel. Las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agro-Veterinaria El Gaucho. Amigos en quien confiar. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Regresamos, estamos en el segundo bloco con Gerardo Viñales. Aquellos rochenses que tal vez no lo conozcan. Es el director hoy de Deportes y Juventud del municipio de San Carlos. Y durante el periodo del Frente Amplio fue el director de Deportes de la Intendencia Departamental de Maldonado. Y que ha venido Rocha muchas veces también a colaborar y a estar con los directores de Deportes de la Intendencia de Rocha. Que justamente coincidió con el Frente Amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Con Daniel hicimos una buena amistad. Más allá de lo profesional, con Daniel Olís. Sí, claro. Y ahora con Ropi. Ahora Ropi yo personalmente no la conozco. Sí conozco creo que gente del equipo. Que está ahí Gerardo Carrasco. Exacto. Y Ángel Delgado. Ángel Delgado. Pero a Gerardo le pido disculpas públicas porque me ha llamado dos o tres veces. Y coincide que estamos, yo estaba armando el presupuesto de San Carlos todo y es bastante complejo. Y a su vez estamos en el presupuesto participativo también que se presentaron como 38 proyectos. Entonces cada vez que me llamaba estaba complicado la verdad. Pero le debo esa llamada que se la voy a hacer. Se está trabajando muy bien. O se está buscando por lo menos hacer algo parecido a lo que hacen ustedes. Me alegro mucho y estaremos siempre a las órdenes con Rocha. Con muchas ideas, muchas ideas muy buenas. Está buenísimo. Que el deporte, como te decías tú, marca claramente además la salida de la juventud. Buscar otras posibilidades. Que los jóvenes estén entretenidos y estén buscando que la cabeza esté justamente en el deporte. Es una otra cosa. Gerardo, hablábamos de un tema delicado en tu vida. Yo recuerdo verte, tengo así la imagen tuya vestida de profe, trabajando en Atenas. Primero, ¿en cuántos clubes de fútbol de Mandanado trabajaste? Trabajé en San Lorenzo, el kilómetro 110. Ese fue el primer club que tuve. Ah, mirá. Oh, sí. Esa fue una experiencia fantástica también. De tener que parar la práctica porque los niños del recreo, las 3 y media, jugaban en la cancha. Hasta en el entretiempo aparecía una persona con torta frita. Yo recién salí al Isepte, me flotaba la cabeza. Claro. Con todo, ¿no? No, con todo. Terminaba el partido y los dos minutos estaban tomando vino en la barra allí. Sí, se me cayó en todos los libros ahí de Alain. Te sentaba en una ciencia y la asignaba. Sí, pero me sirvió pilavo que bueno, ni todo es lo que dicen los libros. Bueno, es como una mezcla, una mistura entre la experiencia. Y el fútbol amateur. Claro. Y la parte científica también de lo que es el entrenamiento. Hay que convivir con las dos cosas y amoldarse. Y bueno, de ese club me sirvió desembarcar en Atena. ¿Quién te llevaba? Ahí fue Carlos Aria, un dentista allá que era presidente de Atena. Nosotros vamos con San Lorenzo en el campeonato departamental que se hacía antes. Sí, claro. Acá en Maldonado. Y le empatamos a Atena, en la cancha Atena, uno a uno. Entonces termina el partido y bueno, me aborda este señor y me dice que me querían para los planteles inferiores de Atena. Pero a mí ahí no me cayó bien como me lo plantearon porque yo tampoco sabía mucho de la red del fútbol, o sea, no tampoco tenía tan claro que era Atena. Entonces le dije que no, que yo tenía contrato, le dije con San Lorenzo. Jamás había firmado ni un papel de las trazas, pero igual. Y ahí, bueno, pasó un año y yo como estaba en San Carlos, que ahí ya jugaba en San Carlos al básquetbol también, estudiante, un equipo vasco que había. Pasó un año y bueno, volvieron a insistir y ahí sí, concretamos con Atena y tuve ocho años. ¿Ocho años? Ocho años, sí. Agarraste toda la etapa de Atenas, la de mucho dinero. Y la de nada. Sí, sí, la de Bacle en el momento. Perdí tres finales del interior también. Sí, sí. Ahí está Barbo el pobre, Gerardo del Panda, que un genio, estudioso el fútbol, fantástico. Sí, señor. Sin suerte porque la verdad. Pero además enfermo por... Sí, sí, totalmente. Él analizaba en una memoria increíble. Cuando perdimos la tercera final, que fue la primera con Paisandú Bellavista. Sí. En Paisandú por finales. Y después dos con Libertad, sí. Y después perdimos dos con Libertad. Libertad que venía en la época delito. Exacto. No, aquello era un cuadro profesional. Atenas estábamos a nivel profesional. Y bueno, y ahí Gerardo estaba un momento después en entrenamiento. Y dice, ¿qué vamos a hacer, Gerardo? Me decía, ¿no? Y dice, el año que viene. Y dice, yo no sé qué va a hacer tú. Yo me voy. Perdimos tres finales del interior. Y bueno, ahí nos fuimos los dos. Sí, ahí das un paso al costado. Sí, porque ya había terminado un ciclo ahí, ya empiezan unas cosas a desgastarse. Y cuando uno logra determinada exigencia, cuando esas cosas empiezan a ceder y ceder y empiezan a bajar, bueno, ahí ya. Pero ustedes se van. Y llega el Chino Segovia y sale el campeón del interior. Salve el campeón del interior. Sí, con el mismo plantel y con todo lo mismo. Con el mismo plantel. Todo lo mismo. Exacto. Porque pierden una final que Kerpo, de León digo, el golero, estaba en libertad. Exacto. Después Kerpo vuelve. Va a Atena. Y ahí pierde la final también ustedes. Sí, pero volvemos con libertad. Con el Nacho de León atajando en libertad. Exactamente. Y después, bueno, nosotros nos vamos y entra el Chino Segovia y sale campeón del interior. O sea, éramos nosotros. Es increíble. Al panda que el recuerdo, ¿no? Falleció muy joven. Falleció, es una cosa. Increíble. Me dio muchísimo, la verdad. Sí, sí. Pero además, como dices tú, además sentarte a hacer una nota con él, le encantaba el fútbol y era un apasionado. Gerardo, ¿se puede decir hincha de Atena? No. No. Profesional, trabajaste nada más. Sí, sí. O sea, un cariño por una institución que me dio mucho en su momento. Un respeto, un respeto a la institucionalidad de ese club, que la verdad es un club social y deportivo. A su masa social, que a mí siempre me apoyó. Y bueno, estuvieron siempre ahí. Pero no, hincha, no. En San Carlos yo no tengo... ¿No tienes Maldonado, no tienes ningún equipo? No, no, no tengo ningún equipo. ¿Y en Durán no? Sí, ahí, bueno, el cuadro que todos jugamos, que era juvenil. ¿Ese es tu equipo? Ese es el equipo que hasta el día de hoy, si algún día voy a jugar, voy. Ajá. Pero, está, es un equipo que... Fue el único equipo de Durán que llevó una semifinal del interior. Durán no tiene la mayor cantidad de copas en selección. Pero, está, en equipo, no, no le gana a nadie. Qué curiosidad, ¿no? Es una cosa... Es como 33 en juveniles, que gana... Claro. Que está definiendo y el mayor es del 70 que no llega a una final. Se desinfla. Sí, bueno, allá pasa lo mismo. Este, pero bueno, sí, también me ha dado sus ventajas, tampoco, no tener un equipo... Cuando te vienes a Maldonado a estudiar, porque ahí vuelvo un poquito más atrás en el tiempo para no dejar pasar esto, ¿extrañaste? Y bueno, ahí... ¿Te costó o no? Yo ya venía de Montevideo ahí, ¿no? Yo creo que ahí la vida, el golpe más grande que uno lo tiene es cuando pasa a Montevideo. El caso mío, yo en esa época pasé a Montevideo con 16 años. Bueno, era chico. Claro, a un mundo que la ciudad vieja no era la ciudad vieja de hoy en día. La ciudad vieja en esa época, bueno, había que volver de Neptuno, que era el premio puerto, hacia donde yo vivía, que era Evo, en la puerta de la Ciudadela, al lado del Teatro Solí, ahí venía corriendo, porque no había uno y tenía un miedo bárbaro, la verdad. Me imagino. Y venía corriendo, o sea... Y bueno, después yo trabajé, paralelo a eso, trabajaba en una herrería también que era cerca y por Soriano, para poder también solventar algunas cosas de gastos y demás. Entonces fue en una época bastante... ¿Y dónde te quedabas? En la Evo, ahí, yo me gané una beca ahí. Y tenía las comodidades, tenía todo... Bueno, en ese momento yo creo que hay cosas que no te das ni cuenta. Yo creo que si las pienso hoy o tal, la hice en esa época, es con esa edad. Claro. Pero bueno, era un tipo pensionado, ¿no? Pero está, en una etapa... ¿Y te vienes con 18, más o menos? Sí, yo cumplí 18, ahí en enero, ¿sí? Y ahí entré a Licef acá en Maldonado. ¿Y te fue bien todos los años? Sí, sí, la verdad que me fue bien. Antes Licef era diferente, ¿no? Tenía mucho físico, mucho deportivo y también mucho de teórico, ¿no? Pero tenía esa... como que seguía la etapa deportiva y era muy atrapante. Ahora es mucho... no estoy discutiendo el problema de ahora, ¿no? Pero ahora tiene mucho de teórico, pues en primer año hay tres materias físicas, nada más. Y después todo teórico. ¿Te gustaría más aquella época? Sí, sí, sin duda. No la cambio. ¿Cuándo te recibiste? ¿Cuándo tenés el diploma? ¡Guau! ¿Quién estaba? ¿Estaba tu vieja? Sí, sí, sí. Estaba mi madre y mi padre. Ah, ¿está tu viejo? Sí, todavía estaba mi viejo. Y ahí fue un llanto colectivo porque... ¿Y qué te pareció? Sí, sí, sí. La verdad que... Todo, ¿no? Porque mi viejo también toda la vida... Mi viejo yo siempre le decía que era como un profesor frustrado. Mi viejo toda la vida trabajó en una tienda porque la vida lo llevó a eso. Pero su vocación sin duda era el deporte. Sin duda el deporte. Entonces él, yo estoy seguro, también se reflejaba un poco. Totalmente. Entonces ahí como que teníamos una doble obligación también de que las cosas fueran buenas. Y hermano, ¿dónde te quedaba Gerardo? Uh, ahí tuve varios... Ahí en principio, yo cuando recién llegué, la Intendencia daba el campus para quedarse. Ajá. Después nos sacaron del campus, ya era obvio que no era lugar para que estuviéramos así. Y la Comisión Nacional de Educación Física de Ayapocas nos dio un hotel allá en Punta del Este. Esto también que duró un año. Y después, bueno, ya alquilamos un apartamento con unas pilas de compañeros. Eramos como 20 en un apartamento, 4x4. Pero bueno, eran los últimos avatares ya de la carrera. Y ahí yo ya como estaba haciendo medio simultáneo eso del básquetbol y todo, generé una relación muy buena en San Carlos. Y yo termino la carrera y ya entré a trabajar en la escuela de básquetbol de San Carlos. Y cuando quise acordar, era municipal. Y ya estaba radicado en San Carlos. Y ya estaba radicado en San Carlos. Porque ese cuadro vasco también me pagaba el alquiler de la casa donde estaba. Y bueno, y alguna comida aparecía por allí también. Y bueno, ahí te vas haciendo. ¿Volverías a trabajar como profe? Sí, sí, sin duda. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que algún momento lo voy a volver a hacer. ¿Ah, crees que vas a volver a...? Sí, yo creo que ahí, ahora no tengo las condiciones dadas y tendría que empezar otra vez un montón de cosas. Pero creo que en un momento, o después que me jubile, no sé, pero quiero volver a sentir eso de profe-alumno que a veces me hace falta. Bueno, hablábamos hoy del accidente antes, sino de la pausa. Decías que estabas pasado de rosca para hablar mal y pronto. Mucho laburo, muchos trabajos. Ahora, ¿el dinero para qué era? ¿Qué estabas haciendo en una casa? ¿Por qué tenías tanto laburo? Sí, sí, uno sueña con el techo propio siempre, ¿no? O sea... ¿Y eso te exigía eso? Y sí, yo entraba ahí, justo había entrado en una cooperativa, se llamaba Cobizán Cardoso, se llamaba. Y bueno, había que poner dinero y esto y lo otro y había que juntarlo. Y yo estaba obsesionado, obsesionado. Y venía, y venía. Y claro, viví 10 años. Yo vivía solo, vivía 10 años solo. Y bueno, quería eso, ¿no? La casa y el trabajo de la casa. Y bueno, a ver, no sirvió de nada, ¿no? Porque yo después, bueno, todo se vino abajo con el accidente. ¿Cuándo te despertaste, dónde estabas? Y yo me desperté a los 22 días del CTI. Yo estuve en coma 22 días. Y ahí cuando me despierto, bueno, no entendía nada, ¿no? Sin duda. Pero igual ahí empezó un proceso muy complicado también, porque igual seguía complicado. La parte física mía, no en la cabeza, porque siempre estuve bien. ¿Estuviste bien? Siempre en la cabeza estuve bien. Pero ahí seguía complicado el tema de las piernas, papá. Inclusive mi padre se comió un... Eduardo Castro Núñez, me acuerdo que un día llama al sanatorio y habla, justo atiende a mi padre y le dice, bueno, queríamos saber dónde velan al profesor Viñal. ¡Fua! Eso fue una cosa... No te lo puedo creer. Sí, porque se corrían rumores por todos lados. Sí, hoy por las redes sociales, en aquella época era en la esquina. Era de claro, entonces bueno, y ahí... Entonces se comieron muchas verdes, inclusive, bueno, en un momento que se define, eso fue increíble porque hasta el día de hoy le hago un regalo, al enfermero se define a las 12, que mi padre, el que le encargaba decirme lo que me iban a amputar una pierna. A las 12 de la noche, que el cirujano venía a las 6 de la mañana a amputarme la pierna. Y a las 3 de la mañana, ese enfermero que era increíble como luchaba conmigo, logró que la pierna drenara y bajara y todo, y cuando me despierto así, el cirujano estaba al lado mío y me dice, pa, te salvaste de la pierna. Estoy erizado, te juro. No, pero es que... Es para escribirlo. No, nunca lo he contado con tanto detalle, nunca, la verdad, porque son cosas muy familiares, aparte... Sí, pero, pero... Pero bueno, y pasó eso y bueno, ahí empezó toda una etapa de recuperación, yo trabajaba en el Conra también en esa época, y ahí el Conra... ¿Cuántos laburos tenías? Bueno, sí, dormía 4 horas por día, sí. ¿4 horas por día dormías? Sí, más o menos, 4 horas, 4 horas y media. Trabajaba en el Conra, en el área del spa, en la sala de musculación, el encargado de la sala de musculación, y... ¿En algún laburo te... Sí, sí, en algún... ¿Llegarías a dormir? Sí, sí, y ahí el Conra puso toda la maquinaria de ellos, y había que poner avión, todo, muy bien se portaban conmigo, este... Pero no, no, ahí fui zafando de a poco. O sea que, ¿ese enfermero lo ves hoy? No, no lo he visto, yo ya estaba para jubilarse, yo inclusive hasta hace 4 años atrás le llegué a llevar el último regalo, pues ya estaba muy complicado, este, de salud él, porque ya era veterano en esa época, este, y calculo que capaz que ya falleció o algo, pues ya estaba complicado. ¿No lo conocías para nada? No, no, para nada, pero él tomó una... Como tomó un... O sea, se tomó propio el tema, este, inclusive me... Yo hubo un momento que solo podía estar de un lado, ¿no? Entonces, este, podía estar volcado solo a la derecha de forma, este, así, de perfil. Ajá. Este, y él se tomó el trabajo de sentarse al lado, porque al CTI no podía entrar nadie, este, solo 10, 15 minutos mi padre o mi madre. O sea, entonces, este, él se tomó el trabajo de ponerse al lado y hablar y contarme del deporte, o sea, y me lo contaron después porque yo estaba en coma, ¿no? Y él me hablaba, me hablaba, este, y después, este, tan... Bueno, son cosas que, viste, son... No, 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 pero además sirve como ejemplo, por ejemplo, hoy vivimos en Rocha el accidente del senador José Carlos Cardoso, por ejemplo. Sí, 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 tenés razón. Y que muchas veces uno no toma conciencia, ni siquiera ponés el cinturón para manejar, Gerardo. Sí, sí, este, sí. Dice uno, ah, ¿el cinturón para qué? A veces te puede salvar la vida el cinturón. Sí, tal cual. O como dices tú, andás al palo todo el día pensando, vas un paso adelantado de lo que estás haciendo. Exactamente. Y eso también te lleva... Sí, porque no vas pensando en lo que estás haciendo. Yo iba mecánicamente de Durando a Maldonado, o sea, yo a veces no sabía si pasaba un auto u otro, no sé, o sea, o a cuánto ibas, a veces podías ir a 120 y capaz... Me llegué a cambiar dentro del auto. No, no, eso es increíble. Me llegué a sacar un pantalón, ponerme el equipo... Exacto, por ejemplo, la ropa del Conrad a ponerte un equipo de porteo para ir a trabajar en la Atena, por ejemplo. Sí, 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 tal cual. Entonces, a ver... ¿Estabas en Atenas ahí trabajando en ese momento? Sí, en el último año de Atenas, sí. ¿El último año fue ese? No, ya había dejado a Atena ahí. Ahí ya había dejado a Atena. Ajá. Ahí ya había dejado a Atena, recién había dejado a Atena. ¿Cómo fue la recuperación después que tomaste conciencia que ya estabas bien? Que ya fuiste a tu casa, no sé... Sí. ¿Cuánto duró la recuperación? Y bueno, yo en el sanatorio tuve seis meses, tuve en el sanatorio, y después de haber estado cuatro o cinco más en casa, ahí se vino mi vieja, por supuesto, ahí al fierro, así al palo, como... Totalmente. Se vino para ahí, yo vivía solo. Bueno, ahí comencé una recuperación muy lenta, ahí también hubo un factor muy importante, que siempre se lo agradezco, que Alejandro Curbelo, el entrenador, que me propuso en ese momento escribir un libro. El libro de los arqueros. El libro de los arqueros. Qué bueno. Y bueno, a mí me sirvió mucho. Sí. Yo hacía toda la parte teórica ahí del libro, y él es bueno, y entonces todo eso me fue sacando... Claro. ...un poco. Y bueno, y después charlas con algunos profes que venían... No necesitaste un psicólogo. Sí, 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 no psicólogo, psiquiatra. No, porque este... Es difícil, no te entiendo. Es muy difícil, o sea, es como un cambio que nadie te lo avisa, ni es lento, o sea, una cosa del día a la mañana. Entonces, bueno, necesita alguien que te ponga a punto, que te diga, mirá, ya no tenés esta imagen, porque lo peor es la imagen que tú tienes en la cabeza de tú mismo. Entonces tú dices, yo tengo una imagen de que corría, de que hacía esto, que hacía lo otro, y que... Y bueno, de repente esa imagen cambió de golpe y como se quebró esta copa. Es otra imagen la que vas a tener, pero tenés que convivir con esa falla mecánica. Tenés que... Tenés una falla mecánica como un auto. ¿Qué cosas hoy, Gerardo, lograste hacer con el problema de tu... problema en la pierna, justamente tu incapacidad de tener que renguear, no? Sí, sí. ¿Qué cosas aprendiste que antes tal vez para ti eran insignificantes? Por ejemplo, yo me fracturé un brazo y tuve que... el derecho, con yeso. Tuve que aprender... aprender un día, afirmar, que no fue... con la zurda, cosa que nunca vivía. Sí, sí. ¿Qué cosas tuviste que aprender? ¿Tuviste que aprender algo? Sí, tuve que aprender a volver a caminar, ¿no? Que ya con una cosa que tú... o sea, si caminar, pero un adulto que tú digas, te voy a enseñar a caminar, es muy difícil volver a aprender a caminar, porque el engrama de la cabeza es otro. Yo tuve una operación, yo tengo 19 operaciones, pero tuve una operación que fue una de las pocas que hacen en Uruguay, que fue una transposición tendinosa, que sacan tendones que están bien de una parte de la pierna, y en este caso, como yo el pie lo tenía caído, lo querían poner de forma tipo una L para que no tuviera ese problema. Lo tienen que sacar tendones de un lado, poner lo otro, todo bastante doloroso en la planta del pie. Pero, ¿qué pasa? Tienes que reeducar cómo mandas la orden tú, porque tú a veces le mandas al pie. Yo tenía que mandarle una orden al pie que hacía otra cosa. Entonces, todo un proceso en una camilla transpiraba, haciendo una cosa que ni se movía el pie, de hacer fuerza. Y bueno, todas esas cosas son, te llevan a que tengas mucha paciencia, llega un momento que tenés que tener aplomo, tenés que tener paciencia, o te vencés, no tenés otra. O te quedás en una cama. O te quedás postrado por una cama que vas a recibir una pensión todos los meses, y alguien te va a cuidar, y no llego. Tú la tenías clara que ibas a volver a caminar, y que ibas a estar... Yo en un momento recuperé esa voluntad, que no sé, que me parece que siempre tuve, y empecé a leer, porque claro, en un momento que los fisioterapeutas también tienen un límite en la recuperación muscular, en cuanto a la carga que tú puedes ponerle a la pierna, al músculo, la parte de los reflejos. Entonces empecé a estudiar, a estudiar fisiología, de cómo, experiencias alemanas y esto, sobre todo en esa época los alemanes, que tenían muchas... Después Estados Unidos también, que tenía mucho trabajo por los de la guerra, que tenía mucho amputado, tenía mucho trabajo fisiológico con los soldados. Y ahí empecé a sacar material, 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 y hasta que... Fui encontrando mi propia receta, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y ahí fui haciendo... Hasta que un día llegaron, me acuerdo un domingo, mis hermanos se juntaron en mi casa, y tal, empecé a pedir que me pararan, me pusieran vertical. Bueno, ahí empezaron ellos, me paré, me desmayé cinco veces, casi en, no sé, en seis horas, me desmayé cinco veces. O sea, el cuerpo cambia. La perspectiva, imagínate, casi un año acostado, mirando para arriba, a que de repente mirás a esta altura. Yo me encontré con una... O sea, yo un día iba caminando por Maldonado y una señora me dijo, ah, Gerardo, me agarró. Y yo le miré, él tuvo que mirarle la cara para darme cuenta que era una enfermera, pero yo no le asociaba que era así. Yo para mí era así la enfermera. Yo la había acostado. Entonces no asociaba el cuerpo de ella con la cara. O sea, esas cosas, ¿no? Que son mínimas, pero bueno, son cosas que tenés que... Y eso pasó toda esa época. Hoy cuando manejas, hoy cuando agarras el auto, ¿qué te pasa por la cabeza? Hoy no, digo, porque ya pasó el tiempo. Sí, sí, sí. No, yo... ¿Tenías miedo al... Al principio sí, ¿no? Pero sabía que era mi medio de movilidad. Yo, este, al principio me costó porque transpiraba. Subía el auto y, ¡fah!, me caí un sudor frío por la mente. Me imagino. Este, pero yo sabía que lo tenía que hacer porque si no, era otro impedimento. Sí. Este, mi trabajo necesita desplazarse en ómnibus, perdés un montón de tiempo, necesitás tener un vehículo. En moto no podía andar porque... No, no, es una trampa. Porque el aparato y si la pierna no me lo permite. Este, era el auto o el auto. Entonces, bueno, empecé por un automático. Este, empecé por un auto automático y, bueno, después fui ahí adaptándome y, bueno, hoy manejo cualquier tipo de auto, camión, camioneta. Qué bueno, ¿no? Además hemos ido a Montevideo juntos. Sí, claro. Corriste ese riesgo. No, pero además divino estuvo aquella fiesta que recibieron este... Ah, sí. ...el reconocimiento, la atleta, ¿te acuerdas? Estamos con Gerardo Viñales contándonos una historia que realmente nos deja pensando y a todos, ¿no? Los que estamos acá y me imagino que ustedes también detrás de pantalla. Gracias. Ahora le voy a preguntar, si lo que hizo como profe en la parte, yo hice pre-temporadas, espero que me dé tiempo para hacer todo esto en el programa porque nos queda el último bloque, correr en arena, subir y bajar médanos, que hoy parece que está totalmente caduco. Le voy a preguntar también lo que fue meterse en la política. Ser director de deporte quiere decir que también tuvo que entrar en la política. Si en algún momento se sintió político o simplemente lo hizo como algo que justamente le nacía como profesor de educación física. Gerardo Viñales a la vuelta de la pausa. Este es un juego, no me digas que no, empecemos de nuevo. En el libro lo que van a encontrar es, primero, qué es ser rico en Uruguay, o sea, de cuánto estamos hablando, de cuántos millones de dólares estamos hablando para ser rico en Uruguay. Cómo viven los ricos uruguayos, cómo soportan o no las críticas que se reciben en una sociedad que muchas veces castiga el éxito. Tuvimos una cantidad de entrevistas con protagonistas, pero también hubo quienes no quisieron acceder a entrevistas. ¿Por qué? Porque también el perfil bajo es una de las características de los ricos uruguayos. Tratar de esconder la leche, como dicen ellos mismos en el libro. Un poco de todos estos temas es lo que van a encontrar en el libro. Quiénes son los ricos uruguayos, cómo viven su riqueza en el Uruguay y cuando están en el exterior. Que a veces cambia, a veces acá no sean lujos que sean en el exterior. Y yo diría, tratar de derribar prejuicios, mitos y acercarse más a una realidad que convive con los uruguayos. Y que sabemos mucho de los pobres, hemos estudiado mucho de los pobres, pero los ricos sabemos muy poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay aromas que te transportan a momentos inolvidables de tu vida y a lugares que son partícipes de esos momentos. Y nosotros queremos ser parte de tus mejores momentos. Panadería Manjares de Nelson Rodríguez y Paula Pereira. Los espera en Zorrilla, Casi, Valle y Gordoñez. Celular 098-19-1879. Abierto de 8 a 20 horas, de lunes a sábados. La mejor panificación y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. La esencia de ser distintos. Farmacia Jazmín, la única fórmula que combina salud, belleza y ahorro. Para encontrar consejos saludables, en Luis Alberto Herrera, frente al complejo C8. Farmacia Jazmín. Teléfono 4472-7765. Teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego. Solo moda. Decir el Vasco, es decir carnicería. Calidad a la vista, variedad de carnes, con su clásica picada y los chorizos de la casa. Para invitar a tus amigos o un evento especial. El Vasco. En Luis Alberto Herrera y Avenida Italia. Teléfono 4472-6266. En Los Pelados, Promo 1. Un metro de musa más fainá más pepsi de un litro 25, 330 pesos. Promo 2. Mila en dos panes con fritas, 195 pesos. Promo 3. Super hamburguesas con fritas, 120 pesos. Promo 4. Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 290 pesos. Promo 5. Baurú con fritas, carne o pollo, 180 pesos. Piscitas con todos los gustos. Milanesas napolitanas para 1 y para 2. Pastas, ravioles, tallarines, gnocchis, gramajos para 1 y para 2. Horario de 11 a 15, 30 y de 19 a 1 de la mañana. En Luis Alberto Herrera y Avenida Italia, frente al Poli Deportivo. Delivery al 4472-1880. Celular 092-092-262. Atención, Crédit Increíbles. Esta vez la misión es entregar efectivo por un mes sin interés. ¡Sin interés! Vení o llamá a Créditel. Llévate tu crédito. Y devolvés la misma suma en un mes. 0% de Créditel. Efectivo por un mes sin interés. Efectivo al toque. Efectivo al toque. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel. Las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho. Amigos en quien confiar. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Regresamos, retornamos ya en el último bloque para hablar con el profe Gerardo Viñales que nos está acompañando, a quien mucho le agradecemos de corazón. Se vino en un ratito, hizo un parate justamente en su agenda para venirse a esta rocha. Te voy a mostrar algunas fotos. Para que me digas qué ves. ¿Qué ves en esta? Y atrás me parece que Silvestro Tavio Landoni está ahí. No, y ahí conozco a dos personajes. El Meje en Valenzuela vivía en la esquina de casa, ¿sí? ¿Sí? El profe Valenzuela. Sí, sí, en un momento éramos del mismo barrio. Una trayectoria espectacular. En México, no sé cómo jugaba el fútbol. Jugaba en Rocha, ¿sabías? Sí. Jugaba en La Paloma. Lo que más recuerda a la gente de Rocha era la pirueta que hacía después de los goles. Sí, sí, claro. Capacidad física imponente. Imponente. Sí, sí, pero era muy bueno, muy bueno. Y después el otro era el Cachila que, bueno, todavía el equipier de las selecciones de Durano y todo. ¿Esto es un partido que se juega en un reencuentro? Claro, de personalidad y del deporte de Durano. Y la verdad que se junta un montón de gente. ¿A más Durano? Esa Mendy, Domínguez, Carrasco, bueno. Sí, sí, además lo de hoy también. Está Jerry Jiménez, hay una cantidad de jugadores de ahora, de contemporáneos, claro. Sí, sí, se junta un montón de gente y pasan un lindo rato y siempre es a beneficio de algo social. Lamentablemente es en plena fiesta y bueno, nosotros siempre se nos imposibilita ahí. Pero sé que es muy reconocida y está bueno. Está bueno. Y el profe André, sí, André, yo creo que una persona muy inteligente y que supo de un principio también creo que por dónde se iba a abrir camino. Yo me acuerdo clarito de una charla que había tenido con André cuando él era una generación menos que yo. O sea que te recibiste tú antes que él. Sí, sí. Ah, mirá. Me recibí antes que él. Parece más viejo que yo, ¿no? Parece más viejo, no, parece no, lo hacía como que podía ser más viejo. No, no. Más veterano como profe. No, no, no. Se recibió una antes que él, yo me recibí antes que él. Pero siempre me acuerdo que me decía que él iba a ir por el lado del rugby o el atletismo porque en esa disciplina no había, no había cero desarrollo en el Uruguay. Inteligente. Y tenía razón. Muy inteligente. Y después, bueno, invirtió toda su capacidad en el conocimiento. Y yo creo que él ha hecho mucho bien a Maldonado y a Uruguay. Claro. Oh, el Cacho, perdón, Carmelo Vidalín, el intendente. Iba a decirle el Cacho, ¿lo conocés? Sí, fue profesor mío de filosofía. El Cacho es un personaje increíble. Juzgándolo como persona. Muy buena persona, en mi caso, con una inteligencia y una capacidad. ¿Y cuántas veces más intendente ha sido reelecto? Sí, ya fue dos veces y ahora es la tercera. Claro. Pero bueno, el Cacho, yo me acuerdo que tenía una novia en frente, una compañera en frente, al liceo, y él me daba clases de filosofía a todos nosotros. Y cuando él la veía salir de la casa allí, él empezaba, y se llamaba Soledad, y él empezaba a hablar, sí, porque la soledad, y se está yendo la soledad. Y todos los miraban, ¿no? No entendían nada. No entendían nada, pero yo sabía que era para mí. No, no, el Cacho era un personaje. Él tiraba la casa por la ventana y te tiraba el mensaje. Y hasta el día de hoy, cuando voy, ahora con las inundaciones y todo. ¿Y cuando te vio como director de deporte? No, sí, fue uno de los primeros que me llamó y me mandó mensajes. Qué bueno. No, no, buena relación. Bueno. Darío. Sí, bueno, Darío es un referente de todos los ámbitos, ¿no? De personal hasta familiar. Yo capaz que conozco las facetas de él, que muy pocas personas lo conocen. O sea, de ir a la chacra, cenar con él, con la familia, compartir mate, tranquilo. O sea, conozco el otro Darío, capaz. ¿Qué vemos nosotros? Y que no es lo que representa esa foto, capaz, ese rostro austero, ¿no? Pero sí, conozco el verdadero ser humano y, bueno, es una persona en nuestra vida, ha sido importante, por mi familia también. Claro, es médico, ¿no? Recordemos. Sí, sí, pero a su vez ha apoyado también a mi familia, que tengo hoy en día, ¿no? Mi matrimonio. Siempre ha estado cerca y, bueno, muy querido con mis hijos también. Además, una de las cosas que también le destaco a Darío y yo, en lo personal, es que nunca se ha apartado de su filosofía. Siempre ha tratado de, el profesional médico, el político, va de la mano, no es por un lado el político, por el otro lado el médico, ¿no? Sí, y es muy sincero, que eso le ha costado llegar a ser intendente, ¿no? Bueno, intendente actual. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Bien? Bien, yo no tengo mucha relación, lo conocí en el consejo que un día manifestó para conocernos. Sé que tiene un buen concepto ahí de nosotros como trabajadores y, bueno, no dudó en apoyar a Alba, la alcaldesa, cuando quería que yo estuviera en su equipo. No tuvo ninguna duda, inclusive en una de las charlas que tuvimos, me dijo, dice, bueno, usted no va a ayudar mucho más de lo que usted piensa. Y yo ahí le dije, yo voy del puente para acá. Claro. Pero no, no, no está para él. El deporte muchas veces transversaliza cualquier filosofía. Ortega, el profesor de Atlético de Madrid. Sí. Se habla de él como uno de los... Sí, uno, un tipo, a ver, innovador, ¿no? Sí. Totalmente innovador. Yo he visto algunos videos de él, no lo conozco personalmente, pero motivador por excelencia. Y de aquellos que buscan de forma permanente el cambio dentro del jugador, ¿no? Exacto. Que salga aquello que no... A este sí lo conoces. O al profe Herrera, sí. Una relación hermosa con el profe. De llamar y atender permanente o que él me llame. De ir al complejo Uruguay Celeste y conversar horas con él. Bueno, y la idea siempre es poderlo traer a hacer un... para dar unas charlas. Él me desreacio, él a dar cursos, a veces. Es una persona de muy bajo perfil, muy bajo. Es raro que uno lo vea en los medios o algo así. Pero, bueno, tenemos la esperanza de poderlo traer a ver a él. Y además está bueno escuchar a alguien que ha trabajado tanto tiempo con Tavares. Sí. Y además él a nivel de selecciones, a nivel de equipos, a nivel del mundo, ¿no? Aparte tiene una preparación, conocimiento del profe. Hoy por hoy es el más actualizado del Uruguay, ¿no? Totalmente. Una persona... y aparte que cumple todos los requisitos, ¿no? Los profesionales lo reconocen por eso. Sincero, no tranza con nada. El profe tiene que ser, en la parte futbolística, hablo cuando trabajaste en los planteles de Atenas, ¿tiene que ser más amigo con el jugador que el técnico, por ejemplo, o no? No, no. A veces se da porque el profe, a veces comparte más con el jugador que el técnico. Y eso es una realidad. A veces hay sacrificios que está el profe con el jugador ahí en los momentos más complicados, que son las pretemporadas, todo ese tipo de cosas. Y a veces, ahora igual el profe tiene que discernir según cómo se le acerca al jugador, ¿no? Porque a veces el jugador se acerca para mandarle un mensaje al técnico, ¿no? Claro. Indirectamente. Principalmente el que no juega, ¿no? El que no juega, sí. Pero bueno, ahí es la parte del profe de tratar de involucrarlo primero, para demostrarle que desde afuera igual puede hacer un buen papel el jugador. Y esperar la oportunidad. Claro. Trabajar con los buenos y con los que juegan es fácil. Lo más difícil es mantener a los que no juegan pronto para jugar en cualquier momento. Eso es lo más complicado. ¿Qué cosas hiciste, por ejemplo, que hoy como profe, dices, la pucha, cómo ha cambiado todo. Te preguntaba hoy o antes de irnos al paso, decía, ¿y aquellas pre-temporadas de correr en la arena y subir Megano y bajar Megano? No solo Megano, yo los metía en las canteras Marelli, allá en unos circuitos, poco más andaban picando piedra. Allá los metían. Sí. Vamos, vamos, vamos. Sí, subía el Pájaro Plato, Pablo Ballesta, todo. Para mejor a mí me pasó con Atena, cuando yo recién fui, que yo era menor que la mayoría de los jugadores. Claro. Entonces yo decía, bueno, acá o me pasan por arriba o soy yo, o era una pulseada de primeros tiempos, ¿no? Pero en un momento me di cuenta que todo el mundo me decía, ¿usted? ¿Usted? Yo dije, bueno, acá ya está. Y ahí lo empecé a llevar por todos lados y, sí, hacíamos arena, Megano. Pero yo creo que, a ver, ¿qué pasa con esos sistemas que son poco cuantificables? Las cargas que tú le puedas poner. O sea, ¿cómo cuantificás cuánto carga un jugador cuando sube el Megano? ¿Cuánto le está haciendo al cuádrice de fuerza? Es difícil llevarlo a los científicos eso. Ahora, tiene una parte que es insustituible, que es el sacrificio de jugadores. El jugador logra ese espíritu de sacrificio, ese estar con el de al lado, hombro con hombro, y transpirando, y luchando por algo que tiene un fin común, que es triunfar en su equipo, que eso no lo sustituye. Nada. Pero bueno, ¿hoy qué pasa? No es que se halla sustituido la arena, es que hay poco tiempo para trabajar. Entonces, con el poco, las pretemporadas se van a ir achicando cada vez más. Entonces, pretemporadas chicas que necesitaban hacer lo más eficiente posible. Claro. Y la entrada en calor, pero hay una práctica, ¿ya es todo con pelota? Ah, sí, ya. En las pretemporadas son todas con pelota. ¿Y todo con pelota? Sí, sí. Que antes, el profe, corrían 20 minutos alrededor de la cancha. Y es quince días que no tocaba la pelota. También. Sí, sí. Hoy cambió totalmente. Sí, hoy está bien. Eso está bien. Hoy te preguntaba, y dijiste, seguramente voy a volver a trabajar y voy a volver a ser profe en una escuela, en un colegio, en un gimnasio. ¿En un equipo de fútbol, ¿volverías a trabajar o no? No lo sé. No sé. En equipo de fútbol, no sé. Volvería a ser la gimnasia artística, tal vez. Sí, sí. Yo soy entrenador de gimnasia artística también, aparte del profesor, y me apasiona la gimnasia artística, porque el que aprende a entrenar la gimnasia artística, entrena cualquier cosa. Eso es muy complejo, porque tú tienes que trabajar con chiquilinas que van, que explotan entre los ocho y los doce años, y hacen cargas de esfuerzo muy grande, entonces tienes que cuidarla, tiene que hacer una preparación de su cuerpo, que no es normal. Entonces llega un tecnicismo muy grande. Y ahí yo tuve un plantel de gimnasia artística en CEDENCAL, que llegamos en Uruguay muy lejos, sobre todo con dos o tres chiquilinas. Y bueno, y eso te da un gusto permanente, es una adrenalina. A mí lo que me encanta, por ejemplo, es Nado Sincronizado. También. Y sigo admirando a las profes y a las chiquilinas. Sí, ese allá en Maldonado. Montañé, Cecilia Montañé, por ejemplo. Sí, Rosana, el otro día me llamaron para charlar un rato con él. Habían ido a Argentina. Sí, sí, nosotros apoyamos, hay varios viajes de ella, a la capacitación. Porque claro, nosotros nos centralizamos todo en el fútbol, en el básico, pero cuando ves eso, dices, ah, pucha, qué trabajo. No, no, es un trabajo muy minucioso, porque tú, una persona de 22, 23 años, tal vez si te equivocas con una carga, bueno, yo qué sé, capaz que puedes remediar ese, de alguna manera, pero que una niña de 8 o de 10 años, te equivocas con una carga, le podés dejar una escoliosis para toda la vida, o se hace una lesión lumbar. O sea que volverías a trabajar en gimnasia artística. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo fue meterte, de alguna manera, en la política, Gerardo? Yo no me metí, a mí me, como que me, te llevaron. Claro, un día me pidieron que asesorara en el área de deporte, cuando con Darío, a señales ya, casi que recién estaba llegando yo a San Carlos, y ahí comencé a asesorar en ese plan. O sea, lo que, y ahí empecé a contactarme con otros que también estaban asesorando, y fui haciendo como un conocimiento de lo que era la parte política, pero no, no me considero político, para nada, digo, soy, creo que soy más técnico que político, ni que hablar. Sí, me encanta y me apasiona la gestión. ¿Te gusta? Me encanta la gestión, me encanta la planificación. Yo cuando le mostraba a la alcaldesa la planificación, que era 2025, se caía a espaldas, y la alcaldesa decía, yo voy a morir antes. Pero bueno, yo le decía, hay que soñar allá adelante, si no visualizamos un San Carlos, el San Carlos va del puente de La Barra, al puente de José Ignacio, y todo va hasta adentro, hasta el límite con La Valleja, o sea, San Carlos tiene 32 mil personas. Sí. Es más grande que Flores, es más grande que Durazno, en cuanto a población, entonces, hay que manejarlo como una intendencia. Entonces, fue de las primeras cosas, digo, la misión, la vamos a mirar hacia el 2025, y vamos a programar la ciudad a esa tira. ¿Rechazaste un cargo nacional? Sí, tres veces. Oye, yo lo puedo decir. ¿Tres veces? Sí, sí, sí. ¿Qué cargo era? En principio fue Mujica, que me ofreció la dirección, bueno, de Deporte Nacional. ¿El Ministerio? El Ministerio, y bueno, después en estos últimos meses o años, también he tenido ofrecimiento, pero no, no, no estoy, no estaba en las condiciones dadas para ir, porque yo... Te tenía que trasladar con toda la familia. Pero, más allá de eso, en lo profesional, tampoco, porque no está dispuesto el Uruguay todavía, no ha estado nunca a generar una inversión en un presupuesto de deporte, actividad física y recreación, acorde a una transformación del Uruguay a nivel deportivo. Entonces, si tú no estás dispuesto, es como la enseñanza, tú miras para arriba cuando los docentes piden la parte de infraestructura, es porque hay humedad en los liceos, tenés que invertir, bueno, en eso se decidió y se invirtió. En el deporte pasa lo mismo. ¿Y se va a lograr algún día, Gerardo? Yo no sé. Es difícil. Es muy difícil. Yo te doy una pelea enorme, la otra vez con los directores de deporte de todo el país, yo siempre decía, peleemos para tener un 4 por 5, un 4 por 5% del presupuesto del PBI del departamento para deporte. Empecemos por ahí, no manejemos plata, porque es obvio, la plata capaz de Maldonado no la tiene Artiga, pero manejemos porcentaje por lo menos, porque hay algunos compañeros que en el periodo pasado nos inseramos mucho, que tenían el 1 con 2 de deporte, o sea, el deporte en el presupuesto, hay gente, había departamentos que no tenían secretaría de deporte, ni dirección menos, ¿no? Menos, crearon un cargo de deporte. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Salto, teníamos que, Salto se creó en el periodo pasado, Salto. Estamos hablando de un departamento gigante. Rivera tampoco tenía secretario en el periodo anterior, y son secretarías, no son ni siquiera, dependen de cultura, dependen de otro, o sea, es otro el que te pelea el presupuesto. Claro. Y deporte, yo le decía, tiene que estar sentado en la mesa donde se cocina el presupuesto. Totalmente. Porque el director de cultura va a pelear hasta allí, después que no puede, dice, bueno, está recortando un poco de deporte, va a decir, de cultura no. Esa carpeta que andas con ella, ¿eso es el proyecto? Este es el plan de desarrollo, de Maldonado, de San Carlos, perdón, 2015-2020. Recién sacado del horno. Sí, sí, pero ya la aprobó la alcaldesa, el municipio de San Carlos, que está integrado por todos los partidos políticos, lo votó por unanimidad, y bueno, acordó la alcaldesa con el intendente, y llevó ahora adelante, en San Carlos, en el municipio general, yo acordé cada uno con su dirección, en el caso mío con la aventura, le presenté el plan, y bueno, y bueno, y fue tal y un trabajo bárbaro, me parece, y a esto va anexado el presupuesto, porque ya lo terminamos, por suerte que... ¿Esta carpeta la creaste tú, la hiciste tú, o tuviste la colaboración de otros? No, tuve la colaboración de un millón de gente, mucha gente, yo lo que hice fue ir transcribiendo, lo que hablaba con ingenieros, lo que hablaba con el director del área, lo que hablaba con las organizaciones sociales, con los clubes de fútbol, lo que hablaba con todo, los actores que a mí me parecían que podían influir en un plan de desarrollo de la ciudad, bueno, me llevó bastante tiempo, y ahí fui transcribiendo área por área, todo, y bueno, y quedó un trabajo de 100 hojas, que bueno, yo creo que es muy completo, es un plan muy ambicioso, pero bueno, lo ambicioso, pero realizable, es ambicioso, pero realizable, lo que hay que apuntar, este, arriba, ¿no? Hay que apuntar, y a trabajar, ¿no? O sea, hay que mover la estructura un poco, porque hay que, estamos cambiando el organigrama, ahora también del municipio, San Carlos tiene 300, 320 funcionarios, y es un municipio que debería tener, está calculado, unos 700, para abarcar todas las zonas costeras, nosotros tenemos Manantiales, La Barra, Montoya, tenemos un territorio, y a su vez, tenemos un área rural, que es la más grande, del departamento de Maldonado, la tercera parte de Maldonado, es San Carlos. ¿El Carolina, cómo es comparado con el Fernandino? Uy, tiene una identidad fuertísima, el Carolina, el Carolina, para adoptarte como tal, tiene que estar años, ahí que te compruebe, que sos, si no, si no, la relación fútbol, no más, si, es una rivalidad con Maldonado, yo lo comparo, a veces con Barcelona, cuando se quiere independizar, no está ese espíritu, de independizarse, pero funcionan, o sea, la otra vez, hubo una marcha, del pueblo de San Carlos, increíble, grande, grandísima, porque se corrió el rumor, que se iba a sacar la parte de maternidad, en el hospital, pero para ser una mejor sala, el Maldonado, con ambulancia, pero qué pasaba, no nacía el más carolino, se armó un lío, etcétera, pero de apartar caballos, claro, porque no iban a ser más carolinos, oriundos de allí, cómo te iban a notar, y uno decía, que sos Carolina, claro, y bueno, está, hubo que volar para atrás, y siguió todo como estaba, y siguió todo como estaba, ¿cómo sos como padre Gerardo? Difícil de evaluarse uno, en estos últimos cinco años, en los cinco años anteriores, un poco ausente, que eso fue una deuda, o sea, que también por eso, como decías tú, güey, y rechacé un montón de cosas, bastante ausente, diría yo, hasta, bueno, mis hijos eran muy chicos, inclusive, ahora, está, Joaquín tiene ocho, Catarina tiene tres, son muy chicos, pero son muy chicos, y bueno, yo me iba a la, yo qué sé, siete menos cuarto, para entrar a las siete, a la oficina, y bueno, ni que hablar que medio día, y todo lo pasaba en Maldonado, y a veces, retornaba a once de la noche, o sea, yo había días enteros, que no los veía, los chiquilines, y no vale la pena, ¿no? O sea, no es que no valga la pena, no está bien organizado eso, este, algo está mal. Si volvieras a ser director, o sea, volverías a ser director de deportes, si hoy o mañana, volviera a ganar el frente, la intendencia, y te ofrecieron la dirección, ¿agarrarías de nuevo? No sé. No lo sabés. No, no lo sé, no sé, la verdad, no sé. Digo pensando en tu familia, ¿no? Sí, sí, este, no, no lo sé, yo ahora, mirá, hoy de mañana me pasó, en San Carlos yo estaba en la oficina, y de repente, este, él abre la puerta y entra mi hijo, o sea, es una cosa que antes no me pasaba, tengo cinco minutos, y voy a llevarlo al colegio, y vuelvo, y estoy en la, o estoy en otro lado, o sea, y esa, eso me lo da porque estoy ahí en el lugar, si no, no lo hubiera agarrado nunca, este, o sea, manejo otros tiempos, viste, mi hijo tiene su, su problema, viste, mi hijo tiene, este, padece la parte de autismo, entonces, bueno, ahí, este, hay que estar. Es doble esfuerzo. Claro, hay que estar, hay que estar presente, hay que estar presente, este, bueno. Antes de llegar al final del programa, como padre, justamente padre de un chico que tiene, que padece autismo, hoy han aparecido una cantidad de, de chiquirines con, con, con ese. Sí, este, porque creo que se fueron detectando. Exacto. O sea, están más, los pediatras y todo, están más, este, atentos para detectarlo más tempranamente, ¿no? A Joaquín, a los cuatro años se lo detectaron, y bueno, ahí pudimos empezar todo un cronograma, o sea, es un síndrome, ¿no? Es para toda la vida, no es algo que, que en algún momento va a pasar, es un síndrome, entonces, tenés que amoldar toda la familia, de hecho, no olvido más, este, nosotros fuimos a ver un grado 5 en Montevideo, ¿viste? Muy importante, y este, y bueno, y él lo primero que nos dijo, bueno, ustedes tienen que cuidar a los cuidadores, porque esto es para toda la vida, o sea, si no se cuidan ustedes, como pareja, como familia, y todo, el síndrome, o sea, te llega, porque tienes que estar preparado, para cuando hay una crisis, para, no podés estar echando la culpa al otro, si fue o no fue, o vino, no le dio la pastilla, o esto, entonces, tienes que estar muy fuerte, a nivel de familia, este, o sea, estos años, como director de deporte, que te llevaba tantas horas, era tu señora la que llevaba, Sí, sí, total, mi señora ahí, este, incansable con Joaquín, incansable, o sea, a su vez, ella es profesional, pero, este, ahí dejó un poco, su, 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 su tarea como escribana, este, pero, bueno, es la que, ahora no, ahora estamos compartiendo más, yo llevo, este, Joaquín tiene muchas cosas en Maldonado también, este, y bueno, estamos llevando, fundamos una, una fundación, se llama C Autismo, ahora para niños con autismo en todo Maldonado, este, y estamos trayendo profesionales de la charla al hospital, este, que bueno, hay un montón de madres que están en la organización, este, yo todavía apoyando en lo que puedo, pero, mi señora está también ahí, y estamos trabajando con eso muy fuerte, y bueno, y viendo, este, haciendo cosas para el nivel colectivo, no solo para el hijo de uno, ¿no? porque, está perfecto, hay cosas que faltan a veces. Bueno, te voy a hacer en el espejo, Gerardo, ¿qué ves hoy? Tipo sencillo y común, sencillo, común, este, y que intenta disfrutar de su vida, minuto a minuto. Muy bien. Si yo tuviera la posibilidad de regalarte 24 horas, meternos en el túnel del tiempo, y retroceder, ¿a qué lugar, y a qué año, a qué, a qué momento de tu vida retrocedería, y con quién quisieras estar? La última semana, mi padre, con él, que no la pude estar. Este, mi padre falleció de cáncer, y este, bueno, justo fue cuando yo me fui de luna miel, y un montón de cosas, este, y mis hermanos, para mantenerme un poco más tranquilo, permanentemente me decía que estaba bien el viejo, y yo nunca percibí que estaba tan mal, y, y bueno, me avisaron, por teléfono, que había fallecido, si tendría que volver para atrás, volvería a estar 24 horas más, con mi padre. Recién te preguntaba por la foto, y me dijiste, no, no te traigo foto, bueno, y no tienes Facebook, no, ¿qué tienes, mail, el viejo mail? Sí, sí, un institucional que ni lo abro, ni lo abro, sí, perdón, porque la gente se va a enojar, pero, y WhatsApp nada más, y el mensaje, el texto, no, no, sí, otras cosas, no, no, no estoy tan adentro de la tecnología, pero, ¿no te gusta o? No, no, no me gusta, no sé, me siento un poco vulnerado a eso, medio frágil con la parte del Facebook, esas cosas, este, pero bueno, capaz que ese tema de la DAO, no sé, pero, hoy son herramientas que hay que manejarlas, y bueno, para la parte de la comunicación son fundamentales, este, y hay que saberlas manejar, porque a veces cuando alguien pone algo en Facebook, lo tiró al mundo, ¿no? No es que lo puso para que lo vea solo el amigo, este, lo más fácil de, de hackear hoy en día es el Facebook, entonces a veces, o Twitter, ese tipo de cuentas, entonces, este, no quiero entrar en esa nube todavía, este, pienso no hacerlo, no lo necesito, este, uno, y cuando te sientas a mirar televisión, ¿qué miras? Eh, miro, me gusta mucho la parte de, de los canales que hablan de la historia, la historia universal, más que nada, este, Story Channel, Sí, está buenísimo, ese tipo de cosas, este, informativo, algún informativo, pero no, no, no soy mucho de la televisión, me gusta más leer que, que, que mirar televisión, este, bueno, no, no, la tele no, no es una, ¿y leer? ¿que es un libro? De historia también, me gusta leer mucho la historia no contada de Artigas, este, ese tipo de cosas, este, me gusta leer, o, soy mucho también de leer la parte, este, bueno, de ejercicio de meditación, que eso sí practico, este, asiduamente, este, eso me gusta un poco, me aplaca bastante, me trae a tierra, que bueno, este, y bueno, eso, eso sí me, me gusta, me gusta profundizar. Gracias por este rato, de corazón, todos los que trabajamos acá, que somos familia, este, por venirte pura y exclusivamente a hacer el programa, y me encantó, me encantó que contara cosas que nos, nos sirve al resto, lo que viviste, el sacrificio que hiciste para volver a estar de pie de nuevo, y eso tiene que ser ejemplo, gracias Gerardo. No, agradecido nuevamente, este, a ti, a toda la familia, la verdad que, este, uno se siente muy cómodo ven acá, se respira un aire familiar, y tal vez por no, por eso se abre tanto uno, este, pero cuando quieran, estamos totalmente a las horas. Profesor Gerardo Viñales, este, no sé si amigo, pero sí, alguien a quien supimos apreciar muchísimo, y respetamos muchísimo, director de deporte, en su momento, cuando lo conocimos, este, en la intendencia, antes, como profe de Atena, ni que hablar cuando, en el vestuario, ahí, por ahí nos corría, cuando nos metíamos a sacarlo de equipo, y él estaba, este, ya pronto para trabajar. Un agradecimiento en serio, de corazón, de haberlo tenido aquí. Será hasta el próximo jueves, cuando nos volvamos a ver en otro espejo, con otro invitado.